...en el centro de Barcelona. Vamos a ver esas imágenes que nos han llegado. Agencia F acaba de ver las imágenes de esa persona herida. Imágenes de la Agencia F que nos acaban de llegar. El herido trasladado, una de las ambulancias. La Generalitat de Cataluña dice que hay cerca de 40 ciudadanos heridos. En algunos lugares ha habido cargas policiales. Bea Zamorano, también heridos entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los datos ahora mismo que ofrece el Ministerio Interior. Datos oficiales, como decimos, del Ministerio del Interior, que lo están publicando además en su cuenta de Twitter por ahora. Y en total dicen desde el Ministerio nueve agentes de la Policía heridos, dos de la Guardia Civil heridos, dice ese mensaje de Interior cuando cumplían las órdenes de la jueza. Bueno, y a esta hora, estamos pendientes, teníamos prevista una compartencia de lo que se denomina la Ministra para Cataluña, Soraya Sánchez de Santa María. Fue la que recibió el encargo, ¿no? Duros Monserva, del Presidente del Gobierno, ¿no? La vicepresidenta de Política Territorial, sí. Sí, pero que tuvo un encargo especial después de su último nombramiento, como para llevar el tema a Cataluña. Ella es la vicepresidenta del Gobierno y, dos, es la vicepresidenta de la Política Territorial, por tanto, de toda la política autonómica. Bueno, el espacio de la de las de los gobiernos para todos los ministros y para todos los gobiernos, la de los gobiernos de España en Cataluña. María Gepardo, ¿a qué hora comparten? ¿Estaba prevista para, yo creo que aproximadamente 15-20 minutos, la compartencia de Soraya Sánchez de Santa María? Sí, había computado esa comparecencia a las 2 menos cuarto, ya lleva 15 minutos de retraso y todavía nos dicen que podía tardar otros varios minutos en salir. El Gobierno ha decidido que sea ella, Soraya Sánchez de Santa María, quien haga esa primera valoración del Gobierno sobre todo lo que está ocurriendo en esta mañana intensa en Cataluña. Bueno, como decíamos antes, ese balance, nueve agentes de la policía, dos gobiernos civiles heridos, hemos visto también heridos entre los ciudadanos en las descargas policiales, porque los amplios tienen incidentes, por ejemplo en el Ramón Llull cuando intentaban abandonar, después de haber incautado las urnas, la policía se vio rodeada por los ciudadanos y les estaban arrojando objetos. Otras imágenes también, esos incidentes entre ciudadanos, policía, unidades de intervención policial de la Guardia Civil y de la Policía, están viendo ustedes cómo aquí se están revisando las urnas, la incautación, en este caso es un colegio de Barcelona, la Guardia Civil viene incautando urnas y papeletas, por lo tanto estas urnas y papeletas no valdrían para el recuento, es evidente. Esta es la imagen que estamos recibiendo en estos momentos, en un colegio de Barcelona, colegio más casarobas en Barcelona, donde no se ha podido votar, porque la intervención de la Guardia Civil lo ha entendido. Hay que recordar que a lo largo de la mañana nos han confirmado el propio ministro de la Guardia Civil y de la Guardia Civil, y nos han confirmado que han sido los que han pedido por escrito la ayuda y la colaboración de la Guardia Civil y de la Policía para cumplir con la orden judicial de impedir la violencia. Hay más y más y más y más y más, este es otro de los incidentes ciudadanos, que en este caso, ante la presencia de la Policía y la Guardia Civil, San Carlos de las Ráquitas, creo que es esto, sí, donde esos turrones de la Policía son apedreados de la Guardia Civil, sí, Guardia Civil, perseguidos por una serie de ciudadanos que querían votar, son apedreados y tienen que abandonar las dos. Otra de las primeras que acabamos de escribir, en este caso de San Carlos de las Ráquitas, en esta, no sé qué sensaciones quieren. Pues, si me siento muy de mona a Cataluña y a los catalanes que abandonen el referéndum, y que digan todos los catalanes que abandonan el referéndum y que volvemos al marco legal, donde la democracia es un diálogo permanente y donde se puede hablar de todo dentro del marco legal, como así se ha demostrado. Si quieres, contesto a Xavier, pero si no, ya no... Primero, en relación a todos los eritos y a la inmensa mayoría de los ciudadanos que han salido a votar. Esto... De entrada, hoy es un día tristísimo. Y no, decía, no es mejorable el... Yo creo que el gobierno ha tenido un silencio atronador durante años y viendo lo que sucedió aquí. Yo no entiendo que no tenga a ustedes más talento. Xavier, 25 de septiembre del 2012, presidente más, acude a Moncloa. Y le dice el presidente Rajoy, o pacto fiscal o elecciones autonómicas. No, no me hagan los agravios. Le digo, defiéndase usted de lo que le digo. Era mejorable o no el discurso. No, no me haga el agravio. Ya sé que están ustedes... No, que se han roto todos los puentes con las generalizadas. Pero yo no le pregunto por esto. Le pregunto, ¿no deberían ustedes haber hecho una cierta política de comunicación respecto a Cataluña? ¿Algo mejor? Podemos... O sea, me deja... Ya lo sé que... O sea, una cosa es que no le guste lo que yo le conteste. Pero déjeme contestarle. El presidente Rajoy en este momento le dice... Yo mi prioridad ahora es que España no entre en rescate, sacar a España de la crisis, crear empleo y creación económica. Y pienso sinceramente, presidente, más en este momento, que tú tienes la misma responsabilidad en Cataluña. Sacar a Cataluña de la crisis. Él no fue un irresponsable para tapar la corrupción independentista en Cataluña, para tapar su mala gestión y porque no quería tomar ajustes y se arrodilló ante la CUC. Y estamos hoy por culpa de esto. Pero mientras el gobierno de España, que es gracias a la solidaridad de todo el pueblo español, hemos enviado 69.000 millones de oros del plan en Cataluña. Mientras ellos tienen en quiebra la generalidad, el gobierno de España, con los impuestos de todos los catalanes y el resto de españoles, estamos pagando los farmacéuticos. Las nóminas. Estamos pagando a todos los proveedores. Pero si no hablas de lo que hay, sino de lo que dicen. Este discurso en Cataluña no vale para nada. No les ha servido para nada. Bueno, esto es su opinión y la respeto perfectamente. Pero no lo ve que no les ha servido para nada. Que la mayor parte de los ciudadanos de Cataluña creen que hay un agravio fiscal, que luego resulta que si se racionaliza es otra cuestión. Pero si el presidente... Pero si el presidente... De España no es sugestivo. Pero si el presidente... Rajoy le dijo... Y hablaremos de financiación autonómica cuando tengamos mejoras en la economía. En este inicio de legislatura, el presidente Rajoy, justamente con todos los presidentes de la economía, ha hecho una conferencia presidencial para hablar de financiación autonómica. Y quien no ha aparecido en el diálogo, en la democracia, para hablar de financiación autonómica, es el presidente de Semón. El presidente de Semón. El presidente de Semón. El presidente de Semón. Y ha hecho un presidente de Semón. Xavi Burgos. Estábamos en el interior viendo cómo se votaba, aunque se intentaba votar. Xavi, nos echan del colegio. Sí, a ver, nos echan momentáneamente porque hay procedimientos que nosotros no podemos ver. Pero hasta habrá normalidad aquí. Han conseguido solventar todos los problemas informáticos, como en otros colegios, y también los de las visitas de los Mossos de Escuadra. Simplemente aplausos y víctores para los Mossos de Escuadra y aquí no ha entrado nadie. Bueno, es una mañana para imágenes muy diversas, algunas de ellas que no nos hubiera gustado contemplar nunca jamás, pero por ejemplo, fíjense este incidente en Barcelona, entre un policía y un Mossos de Escuadra. Mossos de Escuadra y los miembros de la Guardia Civil. No hay huevos, no hay huevos, no hay huevos, no hay huevos. No hay huevos ni el teatro de la Guardia Civil. No hay huevos ni el teatro de la Guardia Civil. No hay huevos ni el teatro. Un carsos de la Guardia Civil Impuja a la Guardia Civil. Bueno, yo creo que hay un corteajeo. Unido por aquí no se va a permitir tanto olvidar. Vamos a ver las imágenes tan concretas, las acabamos de recibir en estos momentos. Pues estas son las imágenes que estamos recibiendo en estos momentos. La tensión de los ciudadanos con las unidades de la Guardia Civil y de la Policía y que se voten en los políticos internares en cumplimiento del mandato judicial. Y porque también, ¿no? Que digo, somos un escuadra y hay momentos también de tensión. Ahí vemos cómo somos un escuadra, tiene ese momento de tensión con los nubes de labores de hoy. Bernal, rápidamente, pues tenemos que hacer una ronda de situación y quiero volver con la ministra. Pregunta para la ministra Dúlvar Monserrat. Rapidísimo y concreto. Ministra, después de ver todas las imágenes, de ver a los heridos, de ver los empujones, después de ver tanta gente que no ha podido votar, no porque nos dedica puntualmente a Núqueras y por Cadell, porque realmente los catalanes nos caracterizan por ser seres inteligentes y no las manda nadie. Le hago una pregunta muy sencilla. ¿Usted podrá dormir tranquila esta noche? Mire, yo siento tristeza y dolor, pero lo siento desde el hostigamiento, desde que te marcan en el dedo por pensar diferente. La verdad es que yo quiero de una vez... O sea, siendo dolor por todo lo que está pasando en Cataluña, por la gran confrontación y dimensión que nos ha llevado el independentismo, de Puntamón, de Núqueras y por Cadell. Yo lo quiero centrar porque realmente hay mucha gente del Naceto y ha salido, y tienen su derecho a manifestarse y a salir del Naceto. Yo quiero votar contra las garantías. Creo sinceramente que ha sido el presidente de Puntamón, que les dije a Cadell. En todo momento, el estado de reacción de los poderes públicos... Nos dejamos llevar... Al contrario. Yo jamás he dicho esto. Yo tengo un máximo respeto a todas y cada una de las personas de Cataluña, a diferencia de veces, quizás, de que yo por pensar diferente, a mí no se me respeta igual, no se me considera catalana igual. Por tanto, ¿sabéis qué tenemos que hacer? Tú, que independentista, y yo, que independentista, sabes qué tenemos que hacer? Sí. A partir de hoy, y desde siempre lo tenemos, y nosotros hemos abandonado nuestra, trabajar por la convivencia. ¿Con la policía? Con la convivencia. Con la policía. Con esto. Dentro de la ley. Dentro de la ley. Dentro de la ley. Dentro de la convivencia. Miren la convivencia. Miren los modales. Miren, miren. Miren las imágenes. Las personas sabían perfectamente que hoy había un referente ilegal, y que en las últimas de la Constitución de Cataluña había dado unas instrucciones... ¿Por qué decían que se votaría como siempre? ¿Por qué? Porque la gente lo quería. Es un fraude. Los que lo organizaban primero. Porque votará como siempre. Porque la gente tenía la intención, y lo organizó para hacerlo, pero como están estos señores incautando... ¿Han manipulado? ¿Han desdiversado? ¿Por qué estaban desdiversados? ¿Por qué estaban desdiversados para votar como siempre? ¿Pero qué manías con que han dado? ¿Para votar como siempre? ¿Para votar como siempre? No. ¿Pero si la gente no sabía que ya no había logística, que ya no había censo, que no había censo, que no había polémica... Ah, de acuerdo. De acuerdo. ¿Pero por una represión? ¿No por qué la gente sea idiota ni nuestros informáticos? No. La situación ahora mismo en Cataluña, la situación también en Barcelona... Por cierto, en algunos colegios electorales de Barcelona, está pasando esto. Barricadas. Hay estudiantes que están colocando barricadas para impedir que los músicos de la policía o la Guardia Civil puedan actuar. Imágenes de estos estudiantes montando barricadas en algunas calles de Barcelona en torno a los colegios electorales... ...es una campaña de la democracia. ...es una campaña de comprar. Están envenenando a vosotros. ¡Es madre, es madre! ¡Es madre, es madre! ¡Es madre, es madre! Es una imagen que estamos recibiendo ahora... ...es un día que ha practicado poco a los colegios electorales. ¿Eres una barricada? ¡Tentos! Pues bueno, a ver. En esto de Ana, ya como antes. En la capital de Barcelona. Vamos a continuar muy pendientes de la comparecencia en seguida de Soraya Sede Santamaría, la manita para Cataluña, la vicepresidenta del gobierno, el gabinete de crisis en Moncloa, las imágenes que estamos viendo ahora mismo, las barricadas en esos centros de votación de Barcelona, ahora mismo en Cataluña hay centros de votación donde se puede votar con cierta normalidad, otros que no porque tienen problemas informáticos y telemáticos, en esos casos nos encontramos comportamientos diferentes, mesas que siguen permitiendo la votación a pesar de que no pueden garantizar, digamos, de ofrecer garantías informáticas para el votante, otros donde no permiten que se vote, hay colectivos donde no se está votando porque la UEFI, la policía o los mósiles después en algunos casos han impedido la UE, urnas, nosotros en Alcarrás, en Geira, donde hemos visto esta mañana o en la mañana como se colocaban tractores y grúas para impedir la actuación de las fuerzas de seguridad de la policía, barricadas también en Alcarrás, en Geira, repaso rápido también de situación en algún colegio electoral donde se está votando, Ana Pastor, Escola del Cebal, a esta hora, en ese colegio importante de Barcelona, ¿qué está pasando? Pues ahora mismo se vota con normalidad, decimos normalidad porque durante la mañana ha habido parones en el sistema informático, pero... Pues Cataluña con voz de gigante, como nunca y donde nunca y con quien nunca, un pueblo ganando su libertad y un Estado que guarda un cuadro muy feo que el pueblo de Cataluña está destapando. Al final yo creo que guste más o guste menos lo que pasa en Cataluña, lo que es innegable, es que el pueblo de Cataluña está quitando un montón de caretas. Se las regalamos todos, todas esas caretas a PP, PSOE y Ciudadanos, y de paso denunciamos, evidentemente, el colaboracionismo de PSOE y de Ciudadanos ante la enorme regresión democrática, ante el fascismo barnizado del Partido Popular y de este Estado. Y pedimos la dimisión, no solamente del señor Rajoy como algunos, sino también la dimisión de Pedro Sánchez y del señor Rivera, por vergüenza, más que nada porque lo que hemos visto es lo que hacía mucho tiempo que no pasaba, y repito, lo que ha hecho este proceso político catalán es quitarle la careta a todo un Estado, a todas las instituciones que hace mucho, que estaban podridas. Dos preguntas, sí, dos preguntas muy rápidas. A pesar de todas las dificultades que están habiendo, se podrá dar validez al resultado de este referéndum y después, la semana que viene, podemos esperar una declaración unilateral independiente. Me gusta mucho, según qué medios de comunicación de Madrid, nosotros lo que decimos es que lo estamos haciendo con un Estado en contra, a los hechos me remito, repito, lo estamos haciendo con un Estado en contra, apelamos a la Unión Europea, que está viendo que un Estado miembro está ejerciendo la represión fascista más grande en muchísimo tiempo, y también lo que apelamos es a esta sociedad pacífica, tremendamente sonriente, que inició este proceso y lo que hará es culminarlo. Y frente a sus porras, frente a sus ganas de goma, nosotros lo que tenemos es nuestros cuerpos, nuestras camisetas y nuestras sonrisas.